Buenos días por acudir a este momento. Es un momento feliz aquí en Villarmenteros de Campos. Tenemos que felicitar a todos los vecinos de este pueblo de Tierra de Campos por haber sabido conservar esta iglesia, este retablo. Tenemos que felicitar también a Jesús Cacho por iniciar y promover esa intervención. Y tenemos que dar las gracias por la colaboración a la Fundación Iberdrola, que ha participado en esta recuperación de retablo. Y, por supuesto, también a la diócesis, que colabora, y cómo no, siendo titulares de estos templos, activamente en la conservación a lo largo de los siglos de estas obras de arte que tenemos y que podemos disfrutar todos. Ha sido una intervención multidisciplinar y en la que hemos tenido la oportunidad de aprender sobre las características constructivas y sobre las características productivas de este retablo. Hemos contado con la colaboración y la participación activa del Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Junta de Castilla y León, que su sede está en Simancas, que se encargó de realizar los análisis técnicos, análisis científicos sobre las distintas composiciones de los materiales, de las pinturas, de los revestimientos, de los dorados, para luego permitir las siguientes actividades que son necesarias para intervenir en un retablo plateresco de este estilo. Lo primero que se hizo fue desmontar, luego asegurar la estructura, preparar la estructura, reparaciones. Se hizo, por una parte, la intervención sobre las esculturas, que eso corrió a cargo de la Fundación Iberdrola, y nosotros nos centramos más en la consolidación de los dorados, en la recuperación de las pinturas y, aparte, en la estructura propia del retablo. Bueno, para nosotros es una oportunidad la inversión en el patrimonio cultural a lo largo de todo el territorio rural de Castilla y León. Estamos en Villarmenteros de Campos, que está en pleno Camino de Santiago y, por lo tanto, consideramos que la oferta cultural y la oferta artística es algo que enriquece estos territorios, algo que puede ayudar, como decía el señor obispo, a mantener la dignidad y la calidad de vida en estos territorios. Y, precisamente, en un año en el que estamos, año jacobeo, que se ha prolongado el año 2022, y hemos tenido ocasión de ver cómo recuperamos la normalidad paulatinamente. Esta inauguración que hacemos hoy ofrece un nuevo contenido, un nuevo recurso, un nuevo reclamo para las personas que hacen el Camino de Santiago y para los vecinos, pues, es la recuperación de su patrimonio sentido, ¿no? Un patrimonio sentido, un patrimonio apreciado y, por lo tanto, es justo que hagamos este tipo de inversiones en los territorios rurales. Sin más, ya quiero agradecer nuevamente a todos los actores principales de esta intervención y disculpar la ausencia del consejero de Cultura y Turismo, que no ha podido acudir por unas cuestiones urgentes ahí en el Pleno de las Cortes. Muchísimas gracias. Si me permite un segundo, y aprovechando que estoy aquí, bueno, hace unos días vivimos el robo en la joyería de Salamanca, en una de la Plaza Mayor, y ellos decían que, en caso de que hubiera unos volardos que subieran y que bajaran, podría evitarse este tipo de situaciones, pero que se encuentra en la Plaza Mayor y que es un DIC. Entonces, no sé qué opinan si se piensa en una remodelación de la normativa para poder implementar este tipo de… Bueno, yo no creo que sea necesaria remodelar la normativa. Simplemente esto será una cuestión de analizar los sistemas de protección que tienen los negocios. Desconozco si la existencia de unos volardos que suben y bajan puede suponer evitar que los delincuentes actúen. Yo creo que los delincuentes encuentran siempre los huecos de seguridad que les ofrecemos los demás. O sea, que yo creo que no es necesario. Desde luego, modificar la legislación por una cuestión de esa puntual no creo que sea oportuno. Y tampoco creo que unos volardos estén en contra de la legislación de patrimonio. No lo sé. Habría que estudiarlo. No conozco al detalle el asunto.